Y ahí vienen los de pesos pesados, güey. Lunes. Beso. Una, dos. Falta un beso, ¿dónde vas a ir? A ver, un besito. Bueno, dentro de todas estas actividades que estamos cubriendo aquí en Las Vegas, está una cosa muy cabrona, una cosa muy cagada. Es un pinche torneo de putazos. Pero los putazos aquí en esta ocasión no son box, no es MMA, no es karate, no es... Es cachetadas, güey. Sí, se llama el Power Slap. Así es, la pinche cachetada de poder. Y ahí en ese pinche escenario se van a enfrentar los colosos, los pinches titanes de este pinche pedo. Y vamos a reaccionar porque se meten unos pinches putazos. Vamos a verlo, acompáñenmelo. Ustedes ya saben que yo inventé todo, güey. Básicamente, lo que se trata es un wave frente a otro y dan una cachetada a uno, luego da el otro y gana el que, pues, este, de la cachetada más chingona. O quien noquea al otro. Se caiga 25 segundos, no se levante, ya valió madre. Tres rounds. Y uno. Dice, no hay pedo. Agárrenme, mi pinche ese. Oh, mames. Un punto... Un punto rojo. Si levantas el pie, sí es foul. Tienen que estar los dos pies asentados en el pinche piso. No puede levantar nadie así para que no hagas como el cadereo. No mames, ya viste quién va a pelear. Es el güerever güero. Güerever cabra. Si no llega alguien, yo reto, ¿eh? Se me hace que este güey ha de ser mexicano. ¡Eso, perro! Mira, si se fijan, tiene ahí un pinche palo. Ese palo se lo pone por atrás. Sin albur. O sea, lo agarra así. Ahorita van a ver cómo lo agarra. Ese palo es para que tenga... O sea, como lo agarran acá, les quedan separados los pinches codos del resto del cuerpo. Por si se caen, para que, uff, le metan ahí las pinches manos entre las axilas y no se caigan, güey. Para que cuando los noquean, no se caigan hasta el pinche piso. Ya viene otra, viene otra. Lo coloca. No se puede mover, recordemos. No puede separar los pies. El que va a pegar no puede separar los pies del piso. Se prepara, apunta. Una. Dale, esos animales. Foul. Foul. Le dio en la pinche 100, güey. En lugar de darle a cachete, le dio la 100. Y también por eso no lo pinche tumba, güey. Porque... Pues está más durito de la pinche cabeza. Híjole, este viene con todo. Se movió. Se movió. Se movió. Se movió. Mira, dato curioso, a ver si lo alcanzas a ver. Este güey está descalzo. Para que no se le muevan las pinches patas a la hora de dar el madrazo. No se le vaya a resbalar nada. Pero... Lo marcó un foul. Entonces debe de comenzar otra vez. Otra vez se volteó. Ah, no lo marcó. Pinche árbitro vendido. Y ahí vienen los de pesos pesados, güey. Los que es así, casi que muerte súbita. Un putazo. Y en los de primero, gana, güey. No mames, que... Oh, no. No mames, todos están cagando. Oh, la verga. Se volvió la polémica. Oh, mames. Los dos un aplauso, güey. Y aparte pederos, güey. Hay que recordar que el de allá es el dos. Y el de acá es el uno. Ranqueados. O sea, el número uno es este, güey. Vamos, Pérez. Puta madre. Sí, cuello, güey. Fue cuello. Foul. Bueno, como estamos con este pedo de las cachetadas, aquí me encontré a una experta en cachetadotas. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu nombre? Francetti. Francetti. Ajá. ¿Tú eres la que haces careos? Ajá, claro que sí. ¿Y se hacen virales tus careos? Claro que sí, todos. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Y allá tienen la semana inglesa o no? Creo que hoy la aprendí contigo. Hoy la vamos a hacer contigo. Sí, pues es que nada más vio que se trataba de besos y digo, a huevo. Claro, a darte un besito a ti hoy. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pulqueo. Y ahí, a tratarle. Y ya sabes, semana inglesa decimos los días de la semana. Si coincidimos, es beso. Y si no coincidimos, cachetada pa' mí. ¿Ustedes qué quieren? ¿Cachetada o beso? ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡No, beso! Bueno, listo, pues besito, besito. Dale pues, a ver. Eso, me gusta cuando se dicen chingaderas. Va. ¡Oh, mames! Ve qué pinche posición. ¿Ves uno? Este es un stylish. ¡Hola, verga! Se lo cogió. 55, 50 segundos. ¡Qué bárbaro, cabrón! Este enfrentamiento es de los más pesados, güey. O sea, de los que tienen la pinche mano más pesada. Este se hace llamar a sí mismo el hawaiano loco. Ya viste, necesitan a tres güeyes. Por si se cae. ¡Uno! ¡Dos! ¿Eso qué, güey? ¡Mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ya se encabronó, güey! ¡No hagan enojar, güey! El otro güey ya le dijo... ¡No, perdón, güey! ¡No, siento! ¡Fue sin querer, amigo! ¡Tú y yo somos amigos! ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! ¡Están matando cucarachas! ¡Ya valió madre! ¡Otra, güey! ¡Dos! ¡Sonríele, sonríele, sonríele! Prepara, apunta Dos Y Foul, otro foul Se movió antes de tiempo Eso es foul Está más grandote el güero del cabra Una Dos Oh Esa perro Casi lo pincha Echa de nalgas en la primera Buena posición del cabra Una Eso perro Puede medir tres veces máximo Pero le puede dar de una si quiere Ahora le dolió el Otro foul Ahora le dio en el pincho Le dan solamente Un minuto para recuperarse Y se me hace que si no se pone en posición Antes de esos segundos Van ahorita 35 segundos Va a perder el pinche round Ahí está Ya se puso Ay no mames Le dio un putazo chingón Pero este güey Aguanto cabrón No mames Este güey Si lo saca No mames A la verga A ver el pinche güey No mames Güey va a provocar Sí Foul bajó la cabra Agachar la cabeza No mames Ya le están cerrando el ojo Güey A la verga Lo van a mandar Otra vez reclamó Que bajó la cabeza Yo tampoco creo que Güey 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 No mames Es que ya le dejaron un pinche Ah más bien Lo van a revisar Sí cabrón Es que ya Le provocó hematoma Por todas partes Ya le cerró el ojo Güey Lunes Beso Beso Martes Dos besos Dos besos Miércoles Cachetada Jueves Cachetada A la de tres Uno Dos Güey Qué pedo Ese fue 15% Viernes Cachetada Sábado Beso Domingo Beso Cuatro besos Cuatro besos Tres cachetadas Aguántese No se voltee Cierra los ojos Para que no te voltees Se volteó otra vez Se volteó otra vez Pierde por pinche sacatón Árbitro justo Yo también lo vi Desde acá Cuatro besos Primero ¿Dónde va a ser? Bueno te voy a dar uno Por aquí En el peluche En el estuche A huevo Ahora la cachetada A ver Treinta por ciento Treinta por ciento De la cachetada De treinta por ciento De fuerza Ok listo Ay no El cien por ciento De fuerza A ver Treinta Listo Hágale Uno Dos Siguiente Siguiente Solamente pueden Medirla Tres veces Dice Ni me dolió Ni me dolió Buena perro Se voltean así No me pasó nada No mames No mames Buena perro A huevo A huevo Beso Beso Ahora dónde va a ser Ahí está Segunda cachetada Sesenta por ciento Sesenta por ciento A ver Ahora de qué De zurda o de derecha Vamos a hacer una derecha Derecha Tú eres zurda o derecha Soy zurda Vamos a hacer zurda y derecha Dale Dale Una Dos Tres Yo 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 Mames Se me paró más El güero Prepara Apunta Fuego Oh San bigote Se prepara Apunta Hola Se movió Flinch Flinch Flinchó Sí, flinchó Ah, se abrió Se abrió Ganó por De faul Hola, ¿dónde pasa el beso? ¿Dónde pasa? A ver, a ver, a ver Uno para estar en el juezito Ahora sí, cien por ciento de la cachetada Cien por ciento, que se va a hacer con la derecha Vamos a moverla Vamos a moverla Uno Mexicano ¿Cuál va a ser? ¿Con esta? Sí, con la izquierda ¿Con la izquierda? Una Dos Su puta madre Eso ya es maltrato animal Ay, cabrón No mames, que huevo No mames, que huevo No mames, que huevo Que putiza, cabrón Y falta un beso Falta un beso Falta un beso A ver, un besito Ahora sí, bien, wey Ya están en el cincuenta por ciento Y se ríe Bien jugado Ya jugado Bien jugado Muchas gracias Vamos a compartir otra vez Vamos a jugar ahora este A ver, el calendario romano completo A ver, el calendario romano Nos fuimos, nos fuimos, chao Listo, caras de mi miembro Soy el escorpión dorado De nada por traerles este pinche entretenimiento Sano y didáctico Inteligente Echí, chingón, wey El power snap Sí Nos vemos en la próxima aventura De la escorpión suelto en Y recuerda que siempre hay que ponerle Pinche actitud ante la vida Y gritar Peluche en el astuche Ha, ha, ha ¡Suscríbete al canal!